Mira, yo quiero saludar, perdona Patricia, tenemos aquí a la compañía española de flamenco de David Morales, quien ha llevado a la escena, al espectáculo, Lorca muere de amor. Bueno, aquí están con nosotros, un aplauso al bailador David Morales, nacido en Cádiz, Cádiz. Gracias. Allá llegó, la primera vez que fue a Europa, Francisco de Miranda, y luego murió allá, en la Carraca. Un saludo, no pude ir al espectáculo de ustedes, porque estábamos fuera de Caracas, el fin de semana, pero quería saludarte, conocerte, ya vamos a hablar un rato y nos vamos a dar un abrazo. Sí vi un reportaje muy bonito que hizo Telesur, que hizo Venezuela en televisión, ya vamos a hablar. Gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Gracias. Vamos a saludar a estos invitados especiales. No sé si nos traen alguna sorpresa, porque yo por ahí estuve escuchando una guitarra. Se trata de David Morales. Bienvenido. Sé que han tenido una gran presentación, los recibimos con un aplauso de cariño. Bueno, han traído una obra del gran Lorca. Lorca muere de amor. ¿Verdad, David? Bueno, si el equipo técnico... David, ¿cómo estás? Tú eres de Cádiz. Buenas noches, soy de la línea de la Concesión, un pueblecito de la provincia de Cádiz. Es una belleza, pues. Además, en el Estrecho de Gilbertad, con dos marecitos que tenemos, y en el sur de Andalucía. Y hemos estado encantados de estar estos días en Venezuela. Qué alegría conocerte. Hemos presentado en Barinas, en el Teatro Teresa Carreño de Caracas y en el Teatro de la Ópera de Maracay. Y la verdad es que me llevo una gran satisfacción y una sorprendente alegría de todo el esfuerzo que se hace para que la cultura siga su camino y siga andando. Yo pienso que desde mi rinconcito, que es el baile flamenco, tenemos de aportar mucho por la cultura, por el esfuerzo que se hace. En los países de Venezuela asume el esfuerzo por la cultura, por la educación. Creo que un país sin cultura no puede andar. Y os felicito por el trabajo que hacéis. Gracias. David Morales, bailador. Mira, si no te ves por la calle, cree que tú eres de Apure, o de Guarico, ¿verdad? De Cádiz, de toda esa zona del sur de España, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, vino mucha gente de allá para acá. Y tenemos grandes raíces comunes. ¿Qué nos tienen por ahí? ¿Nos tienen alguna sorpresa? Pues vamos a hacer una piececita cortita de lo que hemos hecho en el espectáculo. En nuestro espectáculo habla Lorca, Muerto de Amor, cuenta esa trágica historia de esa difícil España en el 36. Y esa muerte del poeta andaluz más universal de todos los tiempos, como es Federico García Lorca. Y contamos su vida más personal, su amor, su desamor, su persecución y su muerte. Y es una obra que el público venezolano lo ha acogido con muchísimo cariño. Hemos tenido tres representaciones... Que ha estado full, ¿eh? De público. Sí, sí, sí. Al tope, como dicen ustedes. Al tope, sí, sí. Además, con un público muy calentito. ¿Verdad? Nosotros lo llamamos calentito de aplausos y de entrega. Y la verdad es que muy satisfecho y contento de que podamos mostrar ese genio como es Federico García Lorca a través de lo que nosotros hacemos, que es el flamenco. Ahora hemos venido Manuel Perarta, que es uno de los cantadores, y Rubén, nuestro guitarrista. Pero la compañía está formada por más cantadores, bailadores, violín, percusión. Y la verdad es que, bueno, que por donde estamos andando en el mundo estamos intentando de transmitir esa poesía tan dramática y tan romántica que hacía Federico García Lorca. Y es una satisfacción enorme de poder estar aquí en Venezuela, por supuesto, con el presidente. Y con mucha atención todo lo que está usted hablando, que me parece muy interesante. Gracias, gracias. ¿Ustedes son hermanos? No. Son muy parecidos. Mira, nos alegra mucho. Mira, las puertas de Venezuela están abiertas. Para que ustedes traigan toda su cultura, todo el arte. Para que Lorca venga a vivir en Venezuela cuando quiera venir. Lorca y su canto, su poesía, su mensaje. Así que vamos a hacer este momento, que sé que va a ser muy emocionante, muy sensible. Y es un regalo que le damos especial de España para toda Venezuela. Adelante. Y es un regalo que le damos especial de España. ¡Aplausos! 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 Me pongo a comer y no como me acuerdo de tus acciones por verde y mar nacido con la comida. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Traordinario, vale! Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Extraordinario. ¡Traordinario! ¡A de gran fuerza! Gracias. ¡Muchas gracias, vale! ¡Traordinario! Mira, Freddy, ven acá, Ministro de Cultura. No Tú si acaso cantas, mira Aprendió ver el Joropo ¿Sí? Sí, el otro día Aprendió ver el Joropo Con la Compañía Nacional de Danza Y bueno, es duro, ¿eh? El Joropo, ¿verdad? Bueno, se suda, ¿eh? Sí, zapateado Sí, sí Sí, así Correcto Mira Lo disfruté bastante Puedes hacer una obra que mezcle, ¿verdad? El flamenco Y el Joropo Qué bueno, mira, es muy emocionante, ¿verdad? Muy interesante Mira, y además perfecto porque estamos... Pero no haberlo estropeado el suelo mucho No, 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 mira Este suelo está hecho para eso Increíble porque, bueno Es de madera Hicimos el acto hoy en este salón Este programa Como hecho perfecto, ¿verdad? Una belleza Realmente muy emocionante Lo único que lamento es que se vayan tan rápido ¿Verdad? Yo quiero que tienen que venir un mes Hacer una gira completa Por todo el país Que vayan a Maracaibo Vayan a Valencia Maracae A Puerto Ordaz Y aquí en Caracas Los tengamos por lo menos unos cinco días Para irlos a ver y disfrutar Nos hemos sentido muy felices David Muchísimas gracias Y la verdad es que de corazón Enormemente encantado de estar aquí Bueno, saludos a España Queremos mucho a España Sí Y sabemos que en España Nos quieren mucho también Bueno, gracias Gracias Saludos Un aplauso Gracias 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 Gracias